Si estás pensando en adquirir una vivienda en la zona sur de la ciudad, te ofrece Manantiales Ciudad Nueva. Está ubicado en la intersección de Avenida Cruz Roja Argentina y Río Negro, lo que significa que estarías a 10 minutos de Plaza España y a solo 5 minutos de Ciudad Universitaria. Podés encontrar lotes desde 250 a 1000 metros cuadrados, con posibilidades de adquirir una llave en mano. Además, Manantiales cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, en torres de Manantiales y los diversos complejos de Casonas. En housing de Manantiales podés acceder a casas de 1, 2 y 3 dormitorios, con posibilidad de ampliación. Hoy los clientes que se acercan a consultar sobre este producto, tiene que ver con las inquietudes del joven que está buscando alguna inversión, que en el futuro pueda ser un lugar de residencia, tiene que ver con la familia que está iniciando su proyecto, tiene que ver con los matrimonios ya consolidados, que buscan o encuentran quizás en los countries el lugar óptimo para irse a vivir. En Manantiales y en general en cualquiera de los proyectos de Disur, contamos con muy buenas propuestas de financiamiento. Podría decirles en términos generales que tenemos cuotas fijas en pesos y aplazos realmente muy importantes. Pero creo que lo más importante, lo que realmente le puede generar una tranquilidad al cliente al momento de sentarse y permitirse ser asesorado, tiene que ver con eso, con la personalización que tenemos nosotros en la atención. Esa personalización va a permitir encontrar la respuesta adecuada y particular que ese cliente necesite. Te diría que hoy en este momento estamos generando propuestas particulares para cada una de las personas que se acerca. Comercializa Grupo Edisur. Desarrollando Ciudad. 0810-888-3347. Te proponemos que te unas a un grupo de personas que como vos desean ahorrar en ladrillos, resguardando sus ahorros para que se capitalicen con el tiempo, evitando la devaluación de los mismos. El sistema Regan Pilaí te permite ahorrar en ladrillos y mantener resguardados y actualizados a tus ahorros. Regan Pilaí se encarga de administrar el capital aportado por un grupo de clientes a través de un contrato de locación de obra. Cada grupo está conformado por un número de personas que aseguran la continuidad del sistema. Cada cliente aporta una cuota mensual que Regan Pilaí va administrando. Con ese dinero se compran terrenos para luego comenzar las obras. Durante este periodo, las unidades que se construyen son adjudicadas dentro de la cartera de clientes. Al finalizar las obras, se entregan estas unidades a los clientes adjudicados y ellos comienzan a pagar una cuota superior por el uso del bien construido. Una vez adjudicado, podés obtener un alquiler del departamento para absorber el cambio en la cuota, vender el contrato adjudicado con una muy buena ganancia adicional o bien utilizarlo para vivir en él. Simultáneamente, se compran más terrenos para construir otros edificios y así sucesivamente ir cumpliendo con el objetivo contractual. Todos los clientes tienen necesidades diferentes. Desean ahorrar para recibir su capital en distintos momentos y darle a su vez diversos destinos. Algunos ahorran a corto plazo, otros a mediano o también algunos lo hacen a largo plazo. Cualquiera sea tu objetivo, la base es la misma. Es un sistema de formación de capital respaldado en ladrillos. Asimismo, el sistema es de fácil control, ya que los clientes pueden constatar cómo se están administrando sus ahorros a través del continuo avance de las obras en las ciudades. Comercializa. Tu ahorro seguro en cuotas 100% financiado. 0800 345 0506 www.lotejoven.com.ar Zárate, junto a los desarrollistas acompañando sus emprendimientos. Zárate, lo bueno de construir. Estamos en la CEDUC con el ingeniero Maluf. De alguna manera la inquietud sería saber cómo es el balance que ustedes han realizado hasta esta altura del año, ingeniero. Bueno, hoy la CEDUC está cumpliendo nueve años de vida. Entonces, yo creo que el balance de la CEDUC en estos nueve años es altamente positivo como institución. No solo por las obras que la CEDUC ha realizado que están a la vista en la ciudad, cómo ha cambiado la ciudad desde el punto de vista pisonómico en los últimos diez años, sino también por el aporte económico que ha brindado la CEDUC al movimiento económico de la ciudad, a la generación de nuevos puestos de trabajo. En este momento la CEDUC desarrolla productos en dos modalidades, financiados y no financiados. La modalidad en productos financiados a más de tres años se viene desarrollando sin ningún problema. Ha mantenido su nivel, ha mantenido los niveles como lo reflejan los números índices, pero el sector o la modalidad no financiada viene decayendo en los últimos dos años. Mejor dicho, la caída fundamental fue a partir del CEPO cambiario, a partir de octubre del 2011. Por eso es que decíamos recién que estamos esperanzados que el CEDIN pueda volcarse a ese sector, que es donde creemos que se va a volcar a la compra de propiedades de forma de contado o con poca financiación. El CEDIN, para que funcione, tiene que solucionarse dos problemas fundamentalmente. Uno que es que las autoridades provinciales y municipales adhieran al blanqueo. El otro es que en la redacción de la reglamentación quede claramente escrito, que yo creo que está la intención, pero no queda claramente escrito, que puedan aplicarse a obras en construcción, a edificios de departamentos en construcción. Yo creo que el espíritu de la norma ha sido ese, pero no ha quedado clarificado. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Y seguramente van a llegar a un buen acuerdo de CEDUC con todo su equipo de trabajo, con tanta fuerza y tanto cariño que siempre ponen para realizar desarrollos inmobiliarios y embellecer a nuestra querida Córdoba. Así que muchísimas gracias. Seguramente que sí. Muchas gracias a vos. Dentro del marco de una serie de actividades de capacitación para los profesionales, la firma Donadío presentó en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba uno de sus tantos servicios, como lo es el cortado y el doblado, explicando una de las tantas ventajas y beneficios, como lo es el menor espacio de acopio y el menor consumo de acero consecuencia de la eliminación de los desperdicios. Dissertaron profesionales altamente capacitados de Asíndar, llevando a cabo así un ameno intercambio entre los presentes y los desertantes, en un marco de camaradería y profesionalismo. Nuestra empresa es consciente de la problemática existente en las obras actuales, los improvistos, los desperdicios de material producto de piezas estropeadas o erróneas, sobrantes, falta de espacio para acopio, tiempos y costos. Por eso somos Soluciones Donadíos más Asíndar, valor agregado para la construcción. Donadío, macrodistribuidor siderúrgico. 40 años forjando una historia de acero. www.donadío-cba.com.ar El reconocido estudio de arquitectura OMA ha ganado el concurso de diseño de dos torres muy particulares en la ciudad de Estocolmo. Las estructuras presentarán una composición creciendo en diferentes alturas. Serán en forma de cubo, diferenciando los espacios de vida en el exterior y aprovechando al máximo las visuales. De esta manera vamos a una pequeñísima pausa y en instantes seguimos disfrutando de Más Mundo Inmobiliario. Pod Dinosaurio. Desde el 1 de julio recibimos CEDIN a 1 dólar 20. Informes y ventas al 526 1580.